Capítulo 1, Dios crea los cielos y la tierra, prepara el escenario. Capítulo 2, pone a los actores, a Dan y Eva. Le ponen un Edén en un lugar precioso. Estaban en pureza, en unidad, en un comunión total y plena con Dios. El hombre era plenamente feliz con Dios. La mujer era plenamente feliz con Dios. Dios estaba gozoso con ellos. Y el hombre y la mujer se tenían aún mutuamente para gozarse uno del otro como un matrimonio. Era todo perfecto. ¿Conoce la historia? Ahí viene la serpiente y le dice, Coman de este fruto, ellos comieron. Tuvieron vergüenza su desnudez. No significa que el cuerpo humano sea indigno. El cuerpo humano fue hecho por Dios y es digno. Representa la desnudez, el pecado. ¿Por qué? Porque le avergonzaba estar desnudo. Entonces el pecado no avergüenza y se esconde. Y le dice el Señor, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Esa misma voz que él tanto anhelaba cada día escuchar, todos los días, se tornó una voz tenebrosa y él se esconde. De ahí que hoy en día le invito a la gente a la cancha, le invito a la gente a la discoteca, al shopping, al asado, a la facultad, al colegio, al trabajo y te dicen, no hay problema, vamos. Vamos y le dicen, no, no, no. ¿Por qué? Porque tuve miedo y me escondí. Están enemistados con Dios. A todos nos pasó a lo mejor. Ellos tejen hojas de higuera, se tapan su desnudez. Las hojas de higuera, estoy investigando, son hojas bastante grandes. Y se tapan sus partes privadas seguramente. Se presentan ante Dios y Dios agarra y maldice la tierra, maldice la serpiente. No maldice a Ani y Eva, sino que los desnuda a vuelta. Mata a un animal del campo y les tapa su desnudez. El inocente, el cordero, muriendo por el pecador. Mata a un animal del campo y les tapa su desnudez.